estoy friendo ya lo que es la yuca rallada aquí tengo un poquito pero mientras yo estaba friendo me dio una idea que puso suficiente yuca y lo que hice fue un nidito la estructura de la ollita lo que me hizo fue que se me pegó y se me hizo como un nido está aquí lo que voy a hacer que vuelva a freír un poquito más que ya casi está y voy a cambiar el montado pero vamos a tener los mismos ingredientes en sentido que yo plato arañitas en el plato larguito poner los bacalao y los más ingredientes ahora no voy a cambiar el plato este redondo que está aquí voy a montar mi nido aquí y voy a montar el bacalao lo que voy a hacer en este momento es que le voy a colocar un poquito de agua para hacer un poquito de salsa le voy a colocar vino tinto voy a estar cocinando le voy a colocar lo que es un poquito de miel y mientras yo hago este procedimiento recuerda que o abuela que buen sabor tenemos las mejores tortas artesanales pueden llamar al 809 982 9403 809 982 9403 o abuela que buen sabor tenemos las mejores tortas artesanales recuerde cuando te vaya a guayubin por favor vaya a amonggastor tenemos somos café somos bar y también al grill pero hay todo lo cocinamos con chivo estamos en la calle priming pimentel esquina con los números 22 el teléfono es 809 772 03 99 ahí hacen lo mejor chivo tenemos chivo oye que hacemos con el chivo hacemos número uno hacemos hamburguesa hacemos pizza de chivo hacemos de todo con el chivo ahí mismo lo criamos ellos mismos comen lo que está ahí mismo es una granja que tenemos grande ahí matamos el chivo el chivo de calidad de que el chivo eh criado en pero después de uno o tres meses le damos el chivo si lo quiero un poquito más jovencito dependiendo su gusto y su placer le damos el chivo por ahí que el chivo es de calidad no chivo viejo que venden que dura cuatro horas para que se blande o no que supuestamente vende chivo no 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 ahí vendemos chivo real ahí usted ve como comen las hierbas ahí usted ve la crianza y la matanza del chivo y como se lo va a cocinar tenemos chivo al horno tenemos guiso de chivo tenemos hamburguesa de chivo pizza de chivo ahí vendemos de todo bar al grill ahí hace de todo es un lugar familiar aquí ya tengo vino agua poquito de sal poquito de pimienta tenemos la miel vamos a hacer el pico de gallo poquito de sal poquito de pimienta recao así grueso le vamos a colocar lo que es zumo de limón y mientras yo hago este procedimiento vamos a poco siempre regresamos y que arañita pero yo te vende una arañota de yuca y verdad ahorita la ollita el equipo pero un poquito más en la yuca lo que sé que lo aplate y bueno vamos a llegar a lo que es unido de bacalao a veces uno piense una cosa y a veces dios así que toca más bonito incluso cambiamos el emplatado tenemos el deporte que tiene flores que cae muy bien con este con esta parte de la venta aquí tenemos bacalao le pusimos miel sal pimiento un poquito de agua y vino tinto colocamos nuestra nuestro bacalao por encima a vaca va a quedar un pronto mientras yo gracias a john y el programa 25 grados que ayer me hicieron la entrevista respecto al tema de el premio que hicimos ayer el señor genito garcía pero viste que encuentro en serio aquí entre tú y yo viste que encuentro viste que supe entrevistarte claro viste que supimos hablar hablamos todo un poco y que saliste bien gracias y hasta yo porque yo me asusté tranquilo que todo se resuelve gracias a la programación de la tarde del 25 grados por la entrevista y por el apoyo gracias john a sarah y el señor a mí me llevan un plato así yo lo voy a pensar para comérmelo porque que miren eso chico en el plato en el plato de verdad el plato cambio inmediatamente porque a veces uno tiene una idea que le sale en su casa pero aquí salió otra ese es el algo de la cocina que hay que aprender que hay cosas que no que aquí salen pero un lugar no sale en mi casa si me salió por aquí no me salió si hay que improvisar la cocina se puede improvisar en la repostería no se puede improvisar pero la comida caliente si vamos por un poquito de borde por encima y listo para su nidito pero se escucha muy bonito el nido de bacalao señores ahí está un plato con productos nuestro en la yuca el bacalao y el bacalao que se consume bastante en estos días de cuaresma y está una opción diferente de usted poder preparar una comida diferente vamos a la familia vamos a la foto allá para ver si lo mandan para acá luego a la programación de telemedios canal 20